Lo que hay de común entre el vino y la cultura es mucho. En la vinificación encontramos muchos procesos afines a una producción cultural que también redunda en la producción de las artes plásticas. En este curso, Vino, Arte y Cultura, lo que vamos a hacer es abundar en esos procesos culturales, entender qué es lo que aporta cada región, cada terruño y cada clima a la producción del vino y a la producción de las artes, la arquitectura y la música. Los invitamos a que nos acompañen en este curso que vamos a dar en conjunto el MUNAL, Museo Nacional de Arte y Casa Chihuahua, a partir del 26 de septiembre de 5 a 8 de la noche.